Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega de Inmobiliaria, Brito y Asociados. ¿Vos andáis buscando un terreno tranquilo, en contacto con la naturaleza para hacer tu casa de campo o tu villa? Pues en las próximas horas te estaremos presentando este terreno ubicado en una zona bien discreta para que usted haga su casa de campo. Así que mantén la sintonía para que no te pierdas ni un solo detalle de esta propiedad en las próximas horas. Así que será pues, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!